Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro viernes de belleza, chicos y como pudieron ver en el titulo del video, hoy les traigo un maquillaje muy hermoso, en tonalidades rosaditas, porque ya se nos acerca el dia de san valentina, el dia de los enamorados, y a muchas de nosotras nos gusta ser romanticas y van muy bien los tonos rosaditos, a otras que son mas atrevidas, que ya les traeré otro maquillaje para todas aquellas atrevidas como yo, y también para todas aquellas que no les gusta el maquillaje muy cargado, pero que quieren verse preciosas, también les voy a traer ese maquillaje, así es que si estas interesada en quedarte a realizar este precioso maquillaje conmigo, pues entonces pongámonos comodas y hay que empezar, y pues bueno, vamos a comenzar, como ustedes pueden ver, yo ya vengo con el rostro preparado, porque muchos de ustedes conocen mi técnica de como preparo mi rostro, y ya no les quise traer este tutorial tan largo, así es que ustedes me lo dejan dicho en los comentarios, si les gusta que les traiga los tutoriales ya con el rostro preparado, o los quieren desde cero chicos, porque yo se que los tutoriales desde cero pues, están un poquito mas largos, y dije yo, en esta ocasión nada más les voy a traer lo que son las sombras de los ojos, porque es lo único que cambia, la técnica de mi rostro siempre va a ser la misma, así es que si tu es primera vez que me ves, y no sabes la técnica de como preparé mi rostro, te invito a que pases a ver los tutoriales anteriores, en todos los tutoriales anteriores vas a ver como preparo mi rostro, como lo contorneo, como le aplico el highlighter, y pues bueno familia hermosa, así es que, déjenme dicho en los comentarios, si les gusta que venga con el rostro preparado, o lo quieren desde cero, así es que, pues bueno, vamos a empezar con los ojitos, voy a empezar por aplicar el corrector, yo utilizo este de Tarte, el Shape Tape, este me sirve como prebase para la sombra de mis ojos, yo utilizo un parchecito en el párpado de mi ojo, porque este me ayuda a evitar toda la flacidez de mi ojo, y el exceso de piel, así es que me ayuda muchísimo, para todas aquellas maduritas que me estén viendo, este truquito ya lo tengo aquí en mi canal, y lo he estado utilizando en los videos anteriores, para que ustedes vean la diferencia de como se ve nuestro ojo, nos ayuda bastante familia hermosa, les recomiendo muchísimo a todas aquellas maduritas, que tengan exceso de piel, que tengan el párpado flácido, o que tengan muy poquito espacio en su ojo, les recomiendo que se apliquen este parchecito de tape, ok, esta brochita del corrector, me está ayudando a cortar lo que es mi ceja, ok, ya aplicado el corrector, lo difuminamos, y no te preocupes que se te vaya a despegar este tape de tu párpado chicos, porque no se despega, este tape que estoy utilizando es un tape quirúrgico, y la verdad es que se adhiere muy bien a la piel, ok, ya aplicado el corrector, ahora si tomamos nuestra paletita de sombras, yo voy a utilizar esta de BH Cosmetics, y voy a utilizar esta tonalidad en color rosadito, la voy a tomar con esta brochita angular muy pequeñita, que esta también me sirve para mis cejas, vamos a tomar un poquito de producto, y esta la voy a ir aplicando con mi ojo abierto, porque la tonalidad más encendida chicos, quiero que quede exactamente por encimita de mi cuenca, porque si yo la realizo en lo que es mi cuenca, al abrir los ojos, pues la verdad es que se va a esconder todo lo que va a ser el diseño de nuestra sombra, así es que, si tu eres de párpado caído, o tienes mucho exceso de piel, realízalo de esta manera, con el ojo abierto, y vamos a empezar a formar la línea, aquí es donde yo quiero que se vea exactamente, la tonalidad más encendida, no tiene que quedar perfecta la línea, porque la vamos a difuminar, aquí desde la esquina exterior, me voy a unirla, aquí voy a hacer como un pequeño triángulo, ahora voy a difuminar con una brochita pequeñita, esponjocita, y voy a tomar esta tonalidad rosadita, es como un rosita bien bajito chicos, voy a tomar un poquitito, voy a sacudir el exceso, y con lo poquito que quedó en mi brocha, vamos a ir difuminando esta tonalidad rosadita más oscura, nos vamos a ir subiendo poco a poquito hacia el párpado fijo, aquí me voy a ir difuminando en dirección a mi cien, o a la punta de mi ceja, aquí me estoy extendiendo un poquito, casi tocando el tabique de mi nariz, sin salirme mucho, solamente poquito, aquí la brochita te dice hasta dónde, porque topa ella solita, ahora para difuminar más, y que se vaya una transición de más oscura a más clarita, voy a tomar otra brochita esponjocita, y voy a tomar esta tonalidad, que se ve que es una tonalidad color piel chicos, o color, aquí dice que es un color sand, como color arena, ok, voy a tomar un poquito de esta sombra, y esta la voy a aplicar casi pegadita a mi ceja, ok, esta me ayudó a que se vaya diluyendo lo que es el color, ahora sí, como quiero que el primer tono se note un poquito más, voy a regresar con mi primer brochita angular, y voy a volver a tomar el primer tono, que es un rosita más encendido, esto ustedes lo van a repetir hasta que les guste la tonalidad, así es que yo voy a estar difuminando, aplicando, difuminando, aplicando, hasta que llegue a la intensidad que a mi me guste, ahora voy a tomar esta tonalidad de aquí, que es como un fusia chicos, es un rosita más encendido, no llega a ser moradito, pero casi se ve moradito, así es que vamos a tomar este, con una brochita en forma de punta de lápiz esponjocita, porque esta la voy a aplicar en la esquina interior del párpado, aquí voy a hacer un degradado, casi se ve la misma tonalidad de la primer sombra que aplicamos, así es que no me gusta chicos, así es que voy a tomar este otro, que este es una tonalidad como color uva, un moradito color uva, porque quiero que se vea más oscura aquí la esquina, ese sí se está viendo un poquitito más oscuro, me voy a meter un poquito hacia mi párpado y lo voy a ir difuminando, sin aplicarle más producto a mi brochita, yo voy difuminando hasta llegar casi al centro de mi ojo, esto me va a ayudar a que tengamos un degradado con el próximo color que vamos a aplicar, ahora como esta paletita chicos no tiene la tonalidad rosadita que a mi me gusta, voy a tomar esta otra que es igual de la misma marca BH Cosmetics, y voy a tomar esta tonalidad rosadita color Barbie, es muy diferente a la otra, voy a tomarlo con esta brochita en forma de lengüita de gato, y esta la voy a ir aplicando desde la esquina interior, uniéndola con el que acabamos de aplicar más oscurito, donde se unieron las dos tonalidades vamos a difuminar, ahora sí con otra brochita más pequeñita chicos, planita, voy a tomar esta tonalidad de aquí, de esta paletita de BH Cosmetics, que es la Stellar Collection, voy a tomar esta tonalidad que en cámara se va a ver blanca, pero al tiempo de aplicarla chicos, se ve tornasolada, se ve muy bonita, con esta vamos a iluminar el lagrimal, esta sombra la voy a humedecer un poquitito con agua de rosa chicos, esto me va a ayudar a que se vea más intenso, y que se vea más brillosito, solamente en el puro lagrimal, bien poquito, y ahora sí familia hermosa, vamos a aplicar estos brillitos, este es un delineador con brillos como metálico, este es en tonalidad rosadita chicos, este lo vamos a aplicar desde casi el lagrimal, hasta tres cuartos de nuestro párpado, aquí al final chicos, ya nada más barran la brochita sin tanto producto, para que se vea difuminado, y no se vea como un corte, ahí está familia hermosa, vamos a esperar a que se seque, mientras me voy a realizar el otro ojo, voy a utilizar este delineador en color blanco, de la marca NYX, este lo voy a aplicar en toda la línea de agua, ok, y ahora pasemos a sellarlo con una sombra blanca, o color piel, este lo estoy tomando de una paletita de Too Faced, es la semi sweet chocolate bar, solamente a puro toquecito, vamos a estar sellando, de esta manera nos va a durar más, la sombrita de nuestro ojo, ok, ahora sí vamos a pasar, con las tonalidades que aplicamos en el párpado superior, las vamos a aplicar en el párpado inferior, la primer tonalidad rosadita, la estoy aplicando muy pegadita a las pestañas, lo vamos a unir con la esquina exterior, ya que lo aplicamos, lo vamos a difuminar con la segunda tonalidad, vuelvo intensificar, con la tercer tonalidad, bien pegadita a las pestañas, con la tercer tonalidad, solamente voy a llegar hasta tres cuartos de mi ojo, y ahora sí voy a pasar con la esponjocita, para difuminar un poquito más, ahora sí vamos a rizar las pestañas, ya saben que a mí me gusta rizar primero mis pestañas, para que no se me maltrate el delineado, que voy a realizar en este momento, ok, ya rizada mi pestaña chicos, voy a aplicar de inmediato el rímel, y es este de Maybelline, el colosal, este es waterproof, me ayuda a mantener mi pestaña rizadita, solamente voy a aplicar una pequeña capa, porque me voy a aplicar pestañas postizas, ok, me voy a realizar el delineado, y voy a utilizar este delineador, el líquido de LA Color, me voy a realizar un delineado muy delgadito, solamente para disimular la línea de las pestañas postizas, se me apagó la cámara familia hermosa, ya me estaba realizando la colita, pero les estaba diciendo, que si ustedes son de párpado, como el mío, que es un párpado maduro, mantén tu ojo abierto, al realizarte el delineado, para que cuando tú lo abras, quede exactamente como lo estás dibujando, yo ya tengo un vídeo más detallado, de cómo realizarte un delineado, en un párpado maduro, por si gustas pasar a verlo, ok, ahora si estiramos un poquito, para rellenar todas esas aberturas, que quedaron sin el delineado, y listo, ahora si me voy a regresar a la Grimal, a realizar un pequeño triángulo, para que mi ojo se vea un poquito más grande, y listo familia hermosa, quedó nuestro delineado negro, y como no tengo delineador blanco, familia hermosa, y lo necesito, pues bueno, voy a aplicar un poquitito de lápiz, espero poder realizar, un delineado blanco, abajo del negro, familia hermosa, quiero que resalte, una rayita blanca, en esta parte de aquí, pero pues, vamos a tratarlo, con el lapicito, y si no nos queda, pues ni modo, si nos queda, familia hermosa, tiene la puntita, bien, bien delgadita, si es que si, si pudimos, si pudimos, este delineado blanco, estoy haciendo, lo que se vea, que salga, desde la línea de agua, chicos, hasta acá, ok, ahora si voy a aplicar, rímel, en mis pestañas inferiores, aquí en las pestañas inferiores, si voy a aplicar, bastante, bastante rímel, voy a aplicar, unas tres capas, para que puedan resaltar, y puedan combinar, con las pestañas postizas, ya aplicado el rímel, ahora vamos a aplicar, las pestañas postizas, voy a utilizar, esta familia hermosa, estas las compré, en una tiendita, de chinitos, y a mi me gustan, que empiecen, de más pequeño, a más largo, este me ayuda, a agrandar mi ojo, porque mi ojo, es muy pequeñito, así luce la cajita, miren, aquí nada más dice, que son, absolutely, New York, y estas son magnéticas, me voy a aplicar, un poquito de adhesivo magnético, este es, de la marca, Kiss, esas pestañas, traen tres puntitos, de, de imán, así es que estoy aplicando, en el lagrimal, en el centro, y voy a aplicar, acá, en la esquina exterior, ahora voy a, pasar con mis labios, y voy a delinearlos, con este lápiz, de LA Girl, en la tonalidad, Party Pink, ok, para bajarle, la intensidad, a los rosaditos, chicos, voy a utilizar, este otro, de LA Girl, en la tonalidad, natural cream, como labial, familia hermosa, no tengo, un rosadito, que sea nude, así es que voy a aplicar, este, este es de la marca, BH Cosmetics, y es el, Cashmere Cream, voy a aplicar, muy poquitito, porque si está muy encendido, le voy a bajar la intensidad, con otro labial, ahora voy a aplicar, mi labial favorito, chicos, el infalible, de L'Oreal, el Pro Matte, Liquid Lipstick, en la tonalidad, 354, nude, tal vez, este me de la tonalidad, que deseo, pues si familia hermosa, me encantó, la tonalidad, de estos dos labiales, mezclados, ahora nada más, voy a quitar, el exceso, de en medio, de mis labios, y me voy a retirar, un poquito más, para atrás chicos, porque salió el sol, y la imagen, se ve media rara, ok, por último, voy a rociar, mi rostro, con este agua de rosas, para aplicar, mi iluminador, el iluminador, lo voy a agarrar, de esta paletita, de color pop, y ahora voy a mezclar chicos, esta tonalidad, rosadita, con esta tonalidad, color champagne, y antes de que se seque, mi rostro, vamos a aplicar, el iluminador, para que quede, bien bonito, y no quede polvoso, lo voy a aplicar, muy sutil, aquí en mis pómulos, y aquí en el piquito, de mis cejas, y listo familia hermosa, déjenme regresar, con el look, terminado, y pues bueno familia hermosa, aquí regreso con el look, terminado, me fui a aplicar, mi peluquita chicos, yo sé que me veo, muy diferente, pero de eso se trata, ya estos videos, de cambiarle un poquito, el look, a nuestro cabellito, para vernos diferentes, que tal nos vemos familia hermosa, ustedes se atreverían, a utilizar pelucas, la verdad es que yo, si chicos, yo soy muy, muy atrevida, así es que, así como me gustan, los maquillajes dramáticos, también me gusta, utilizar pelucas, o verme diferente, así es que, vamos a acercarnos, un poquito, para que ustedes vean, el look, de cerca, y opinen, y pues bueno, como ustedes lo pudieron, ver más de cerca, espero que les haya gustado, la idea, que les traje el día de hoy, con estas hermosas tonalidades, chicos, que van perfectos, para este día de los enamorados, el 14 de febrero, día de San Valentín, no sé, como lo conozcan ustedes, pero, pues yo les traje, esta idea, con muchísimo gusto, espero que les haya gustado, si les gustó, pues espero, me haya ganado, su like, y si tú, es primera vez, que me estás viendo, te invito, a que te suscribas, para que seas parte, de mi familia hermosa, recuerden, que los quiero mucho, y nos vemos, en el próximo video, bye, 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 bye,